El último adiós Y somos dos muertos Apenas dos sombras jugando al amor Tú esclava del sino de ser como eres Yo mi prisionero de tanto ser rey No llores Es que no comprendes que nací rebelde Tus brazos siendo tan amados Han sido en mi vida la dulce cadena de seda Que aun siendo de seda Lo mismo en cadena Y yo nací libre, libre, libre Loco, alegre, triste Con una manera muy rara de ser No llores te ruego No llores mujer Piensa que aun deseando morir en tus brazos Me muero de tedio pensando que acaso Me quede sin luna, sin viento y sin mar Y eso no es posible No es posible Para mí el paisaje debe ser cambiante La casa, la calle, la rama, la flor No quiero que nada sea igual que antes No llores no llores no llores no llores no tiembles no tengo la culpa de ser como soy Para mí el camino es siempre camino No tiene final No tiene final No tiene final Vivo de partidas De pañuelos blancos De ganas de andar Ya sé que me quieres También te he querido Pero entiende un poco Yo soy como soy Vengo del olvido No sé dónde voy Para mí la vida es cuestión de ahora Porque mi señora le temo al mañana Me asusta el fantasma de una compañía Tan acostumbrada Que hasta la alegría se vuelva costumbre Tal vez un oficio de todos los días No puedo ser manso No puedo ser calmo No puedo quedarme las horas, los días, los meses, los años Tal vez esperando lo que aguardan todos La muerte tal vez Pues no, no puedo No puedo y no puedo Con eso te ruego que no me hagas caso Y olvides si acaso te dije Me quedo No llores No llores No es tuya la culpa Ni fue culpa mía Ninguno es culpable De ser como soy Una golondrina sedienta de cielo Alma de gaviota Que se lleva el mar Mira Yo hubiera querido quedarme a tu lado Tener muchos hijos Formar un hogar Ir envejeciendo despaciosamente Como lo hacen todos Viviendo a compás Pero yo no puedo No puedo Me rige algún astro tan descontrolado Que hasta el mismo mundo parece pequeño Cuando no lo veo con ojos de sueños Tú eres hogareña Vives resignada a ser lo que sueñan todas las mujeres Una dulce esclava que no dice nada Tan disciplinada Que hasta las caricias parecen consignas con horas marcadas Y así no te quiero Aunque sí te quiera Porque yo he soñado para compañera Una dulce novia con voz de campana que dice de pronto Mira Está lloviendo Vamos a mojarnos que te estoy queriendo Y aunque muchos piensen que estamos dementes Salgamos al claro danzando en la lluvia Y vamos al bosque donde canta el río Como dos chiquillos niños inconscientes Que saben lo mucho que cuenta el cariño Y a veces A veces sentirme tan triste Tan solo Tan niño Que apoye mis sienes en tu pecho tibio y te diga Vamos Cuéntame una historia Y tú siendo novia de mis soledades Esposa y amante Me cuentes leyendo cien páginas blancas Aquellas historias que contó mi madre Y otra noche de esas Cuando el viento venga tal vez a incitarme Que me vuelva viento como él en la senda Me digas muy dulce con voz de condena La luna es morena Vayas donde vayas Y yo te comprenda Y entonces ni viento ni noche Ni senda ni nada Podrás separarme de tu lado amada Por eso esta noche Sabiendo que eres Alma de magnolia Igual que son muchas miles de mujeres Te dejo en los labios El brindis de un beso Y me marcho vida Por eso Por eso No Gracias por ver el video